Hola, en este vídeo quiero mostrarte cómo hacemos para saber qué aplicaciones están consumiendo más energía, qué aplicaciones están consumiendo más recursos de mi batería. Para eso tenemos que ingresar al menú o al icono de aplicaciones en el escritorio. Recuerden que si tienen un S8 o S8 Plus y no tienen el icono de aplicaciones en el escritorio, simplemente deslicen el dedo por la pantalla de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para acceder al cajón de aplicaciones. Una vez en el menú de aplicaciones seleccionan el icono de ajustes y si no, la forma más fácil y rápida es desplazando o accediendo al panel de notificaciones o control y icono de ajustes. Bien, una vez en el menú de ajustes buscan la función mantenimiento dispositivo. Ingresan y aquí seleccionan el icono de la batería. Seleccionan e ingresan. Si se dieron cuenta o no, hay una forma desde el panel de control. Aquí tenemos el icono de la batería. Si ustedes lo tocan una vez va a activar el ahorro de energía, pero si lo tocan y lo mantienen presionado lo trae a este mismo menú. Entonces aplicaciones, ajustes, mantenimiento dispositivo, batería. Bien, una vez dentro del menú batería, aquí tenemos una función que dice uso de batería. Bien, si yo selecciono sobre ese menú, acá voy a tener todas las estadísticas de los consumos de mi batería desde la última vez que la cargué. Bien, aquí tengo un gráfico que es estadístico y me va a mostrar cómo se fue descargando la batería en función del tiempo. Pero lo que realmente nos interesa es esta tablita de aquí abajo. Aquí tengo un ranking de aplicaciones y sus consumos, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta información? Una vez que la localizó, es tratar de administrar esto. Si me interesa, claro, y quiero hacer rendir más mi batería y ver si puedo hacer que esto disminuya, ¿sí? Disminuya, perdón. Bien, ¿cómo hago eso? Simplemente selecciono sobre la aplicación y aquí me va a dar una opción o consejos que es cómo administrar mejor para que esto baje, ¿sí? Cómo administrar mejor esta aplicación para que esto disminuya. Yo selecciono acá sobre el campo ajustar uso de energía, ¿sí? Ese es el campo. Selecciono y aquí tengo ajustes, ¿sí? Puedo reducir el brillo, activar el brillo automático. Puedo, no voy a poner el filtro de luz azul, pero también puedo hacerlo. Puedo reducir la resolución de pantalla a una que realmente tal vez no necesito tener WQHD y puedo estar con Full HD, la selecciono o HD+, la selecciono. Y estos son recursos que van a hacer que la duración de la batería aumente, ¿sí? Entonces, vienen al menú uso batería. Ingresan y ven las aplicaciones que más consumen, ¿sí? Pantalla, célula de espera, este es un problema porque eso me está diciendo que hay algo entre la red y mi teléfono que no está muy bien. Bueno, dispositivo inactivo, ¿ves? Hay relación aquí. Entonces, una vez que identifico las aplicaciones que más consumen, ingreso, me fijo aquí, ajustar uso de energía y administro, si es que lo creo necesario, para incrementar la duración de la batería, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si en este caso son aplicaciones relacionadas con mi sistema o dispositivo, ¿no? Si, por ejemplo, esta es la primera aplicación que yo instalé. Lo que puedo hacer es, o sea, esta es una aplicación, vamos a llamar de terceros, o instalada por el usuario. Ingreso, y veo que está consumiendo mucha energía porque realmente nunca la usé. Nunca la usé y consumió el 9% de energía. Oh, caramba. Ingreso, y tengo dos opciones. O forzo el cierre, ¿sí? O detengo o desinstalo la aplicación. Es decir, forzo el cierre, ¿sí? Ingreso el informe. ¿Sí? Escribo mis comentarios, los mando por mail. Pero nunca, no, esto no lo vamos a hacer. Entonces, forzo el cierre, o... Voy donde dice ajustar uso de energía, que me va a dar las opciones para corregir esto. Y esta es mi única solución, ¿sí? Desinstalar la aplicación. Entonces, cada usuario tiene que evaluar si la aplicación le es útil en este momento o no. Por ejemplo, yo esta aplicación ahora no la estoy usando. Ni voy a utilizarla creo que por un tiempo. Puedo desinstalarla, ¿sí? Entonces, cuando son aplicaciones del sistema o del hardware del dispositivo, pueden gestionar, ¿sí? Para optimizar los recursos. Y cuando son aplicaciones instaladas por ustedes, vean si pueden forzar la detención, desinstalarla. O en algunos casos van a poder desactivar datos en segundo plano, ¿sí? Y, no sé, o ajustar algún recurso para que la batería no consuma. O sea, para que la aplicación no consuma tanta batería. Bien, ya me extendí demasiado. Vamos a hacer un resumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber qué aplicaciones están consumiendo más baterías o utilizando más recursos de energía? Aplicaciones, ajustes, o, deslizo el dedo por la pantalla, ajustes, mantenimiento de dispositivo, batería, ¿sí? O directamente, panel de control, presiono sobre el icono de la batería, mantengo presionado y nos llevo al menú de la batería. Aquí selecciono el menú uso de batería. Aquí tengo el ranking de aplicaciones por consumo, ¿sí? Algunas van a ser de sistema o hardware y otras van a ser instaladas por nosotros. Simplemente ingreso a la aplicación. Selecciono donde dice ajustar uso de energía. Y aquí gestiono en base a mi conveniencia, ¿sí? Puedo reducir el brillo, en este caso. Eso va a aumentar la duración de la batería. Puedo bajar la resolución de pantalla, si no es que necesito mucha definición. Puedo ajustar el tiempo de espera de la pantalla, en vez de un minuto a 30 segundos, ¿sí? Y esto es un ejemplo, simplemente. O si es una aplicación que yo instalé de terceros, puedo forzar el cierre o ingresar a ajustes uso de energía y desinstalarla o ingresar a datos móviles y inhabilitar el uso de datos en segundo plano, ¿sí? Con esto voy a hacer que la aplicación gaste menos energía y la batería me dure más. Bueno, eso es todo. Espero que les sea útil. Perdón si me extendí un poco, pero está bueno. No solo que vean el video y entiendan cómo funciona todo esto, sino que experimenten un poco. Y vean cómo se va a incrementar, perdón, se va a incrementar bajando o ajustando algunos recursos de las aplicaciones, va a incrementar el uso, la duración de la batería. Bueno, listo. Hasta luego.